¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Chile de Todos los Moles y en esta ocasión, antes de presentar a nuestro invitado, me acompaño de mi gran amigo Rafa Mata. ¿Qué tal Eduard? Sí, sí están viendo bien, ahí sí traigo la misma playera, el mismo que en el episodio pasado, porque los estamos grabando el mismo día. Una tarde pues de grabación de episodios, Eduard, ¿ya comiste? No Rafita. Pues ni modo, todavía nos falta, así que hay que darle. Pero todo bien, la verdad me gusta cuando tenemos estas jornadas así de grabación con dos, tres invitados, después descansamos unas dos, tres semanitas. Descanso yo pues porque tú estás editando. Chistoso mi compa. Bueno, yo estoy con los shorts, la gente no va a creer que no estoy haciendo nada. Con los shorts porque hace calor. Con los shorts, ajá, con los shorts. Bueno, pues vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado, nos lo puedes presentar Eduard. Aquí tenemos a nuestro amigo Fernando. ¿Fernando qué? ¿González? Sí, González. González. Te voy a, ¿cómo se llama? Te voy a evidenciar delante de toda la gente. O sea, te está diciendo que le gusta que le digan Nando. Y ahí vienes a decirle Fernando. A ver, mijo, a ver, mijo. Su nombre es Fernando González y el artístico es Nando. Mejor conocido como Nando. Nando, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar ahorita poquito aquí. A ver. Excelente, pues ahora vamos con un tema. Yo les decía ahorita a Nando, la verdad me siento ignorante en el tema, pero parte de lo que me ha gustado de emprender este proyecto del podcast es que no solamente les llevamos a ustedes para que, pues, compartan historias, aprendan un poquito, sino que yo de aquí también salgo un poquito menos, menos ignorante, ¿no? De ciertos temas. El día de hoy no va a ser la excepción. Yo creo que el día de hoy va a ser uno de los temas de los que más voy a aprender, que tiene que ver con el tema de los sistemas, algo, pues, que aquí mi amigo Eduard, pues, domina bastante. Acuérdense que es un nerd y, pues, ya tiene maestría y todo así, excelente promedio y demás. Pero Nando, pues, ha destacado, este, aquí en nuestro municipio y era bien importante, pues, que más personas conozcan el trabajo que estás haciendo a tu corta edad de veintisiete. Veintisiete años, ¿no? Y aparenta, a mí no sé si te ves de unos veintitrés años y te la comprábamos. En cambio, Eduard, con esa barba, ya se ve de treinta. Es que me tenía que ver más maduro en el episodio anterior. Originario de Tiríndaro, uno de nuestros tres pueblos originarios que tenemos aquí en la comunidad de Zacapo. Ahorita hablábamos, este, bueno, me siento cercano más a Tiríndaro que a Tarajero que a Naranja por algunas cuestiones ahí personales. Y, bueno, nos gustaría que nos platicaras un poquito acerca de tu experiencia. ¿Por qué meterte al mundo de sistemas de, bueno, tú tienes veintisiete años, ya eres generación, ¿qué eres? ¿Z? No, es Millennial, ¿no? Sí, es Millennial todavía. ¿Y qué años naciste en el...? Sí, Millennial, ¿no? Millennial. Sí, Millennial. Entonces, pues ya un poquito así como familiarizado con la tecnología, ¿qué tanto acceso tuviste de niño, pues, a una computadora? ¿Qué tanto te relacionabas? Sí, pues mira, este, la noción de la tecnología, pues yo creo que empieza a partir de la preparatoria. Este, en la preparatoria, en la preparatoria que yo estuve, pues fue la de Tiríndaro, en el centro de bachillerato en el Ceveta 237. Entonces, este, ahí desde el principio nos dicen que hay carreras técnicas, o sea, aparte de salir con el bachillerato, podemos salir con una carrera técnica. En este caso yo elegí, este, la informática. Y, pues bueno, a partir de ahí me empiezo a familiarizar un poquito con las computadoras, que moverle cable para allá, cable para acá. Entonces, después también, en el último, me acuerdo que en el último año nos daban un poco de programación. La programación era programación, pues básica, prácticamente eran hacer, calcular la, la, el área de una figura, o cosas por así, pues son, este, códigos pues muy, muy simples, ¿no? Este, este, y muy simples que a algunos le batallamos, ¿eh? Cuando, yo ahorita que decías en prepa, pues sí, yo en tercero de prepa, yo estuve en Lemiliano, y pues también nos enseñaron ahí, yo recuerdo algo de Q Basic, no me acuerdo qué es. Visual Basic. O algo, algo así, ajá. Y, este, pero pues de repente, te digo, a lo mejor para los que se les da, pues dicen, ah, hay cosas bien sencillitas, pero para algunos que no somos tan buenos con los números y con las fórmulas y todo eso, sí, este, nos daba ahí dolor de cabeza. Sí, pues más que nada ahí empieza todo, este, prácticamente tuvimos nuestra primer computadora por ahí como a los 16, 15 años más o menos, que era también cuando empezaban a salir las, las, las computadoras, ¿no? Bueno, antes veíamos los, lo que eran los dinosaurios, después empezó a salir las computadoras ya, este, más modernas, y pues desde allí parte este, este gusto y entusiasmo, y ya, posteriormente saliendo la, la preparatoria, pues me enlisto a lo que es, este, ingeniería en computación en la Universidad de Michoacán de San Nicolás Didalgo. Ahora eres, eres Nicolaita. Nicolaita. ¿Por qué ingeniería en computación y no, en esos días había tecnologías de información también, no, o informática? Sí, también había de informática, pero, este, bueno, veíamos los planes de estudios y, pues había materias que tenía esa carrera que, pues eran de gran interés, este, como lo era la, la programación web, este, la inteligencia artificial, base de datos, entre otras materias que, bueno, este, al ver el plan de estudios, pues, no, me llamó la atención. Ahorita que mencionabas que, más o menos a los 16 años tuviste, pues, tu computadora, fue, tú se la solicitaste a tus papás, tú compraste tu computadora, ahorraste, no sé. Hace poquito Edward nos hizo el favor de compartir una ponencia en la escuela, yo soy maestro de secundaria, y les explicaba, bueno, hablábamos de los muchachos que a veces se desviven ahorrando por un celular, por traer un buen celular, y, en mi caso, en la comunidad, algunos ni computadora tienen, cuando es una herramienta, pues, hoy necesaria, ¿no? Entonces, ¿tú cómo adquieres tu primer computadora? Este, pues, nuestros papás, nuestro papás fue el que, quien la compró, más que nada por la necesidad también, porque en esos tiempos, pues, recordamos, estaban de fama los cifres, este, pues, nos la pasamos en los cifres tres horas, dos horas, haciendo los trabajos, sacando información, y, pues, bueno, nuestro papá ve esa necesidad de nosotros, porque somos tres, este, y entonces, para no estar todo el tiempo allá, toda la tarde, fuera de casa, pues, nos la compra para, pues, hacer nuestros trabajos ahí. Así es, chavitos, chavitos, que nos ven, ¿no? Chavitos, se me oigo bien chaburruco con la palabra. Así es, pues, jovencitos, no sé, este, antes existía una cosa que se llamaba cibercafés, que luego en muchos ni café había, pero bueno, los cibers nada más, que era una cosa donde había computadoras en diferentes cubículos, tú llegabas, pagabas 15, 20 pesos la hora, te la desbloqueaban, y, pues, ya, te metías ahí a internet, y yo creo que fue el acceso que muchos tuvimos, ¿no?, para, pues, para entretenimiento y también para trabajar, ¿no?, que nos dejaban en la escuela una tarea, investigar algo, imprimir algo, y, bueno, a veces estaban lentas, a veces les decías, mandé imprimir, y no, pues, que mándamela tal, y que, oye, esto es tuyo, que esto no es mío, todo, todo un show, ir a los cibercafés, que después algunos pasaron, digo, dato curioso, aquí nada más paréntesis, pues, de ser cibercafés a ser otra cosa, ¿eh?, o sea, tener la fachada de cibers, mandé, tú estuviste en esa generación, güey, pero, digo, hay lugares para que, hoy en día, los que ven cibers, porque algunos siguen con fachada de cibers, ya no son cibers, muchachos, hay cosas ahí muy turbias detrás de esas fachadas de cibers, ¿no te llegó a ver, no llegaste a ver chavos en sus cubículos viendo así como porno? No, gracias a Dios, no me tocó que el de al lado estuviera viendo algo así. Bueno, por ejemplo, había unos cubículos escondiditos, y, pues, ahí, con toda libertad, ¿no? Llegabas a... Eran los que pedías, de, ah, quiero la 10, así, la del rincón hasta allá. La más arrinconada. No, güey. La más sospechosa. Simplemente veía a algunos chavos por ahí, y yo decía, ay, sí, güey, ¿por qué se hace así? Y ya me daba cuenta. ¿Por qué se retuerce o qué? O algunos güeyes donde no había cubículos que estaban así como... Bueno, que nada más estaba la tablita por separado, que no era como un cuartito, sino... Ah, claro. Ahí había güeyes que así como que se levantaban de más, güey, y viendo sus cosas. Minimizaban la pantalla y aquí. Sí, efectivamente, pues, como todo, ¿no? Digo, respeto, ahora sí que cada quien el uso que haga del internet, afortunadamente hoy existe ya más privacidad, ¿no? Porque antes algunos no se detenían. Que incluso hubo cibers que ya ponían así el letrero, ¿no? De prohibido ver pornografía. O a quien se sorprenda viendo pornografía, este, pues, será, no sé, retirado del lugar y todo ese tipo. Gracias a Dios nunca dijeron nada por los que nos la pasamos en Ares y viendo cómo hackear su PSP. Obviamente tú llenando de virus la computadora con Ares. No, hombre, papá. Así es. Este, bueno, ya, después de este pequeño viaje al túnel del tiempo de los famosos cibercafés, pues, retomando, te vas a estudiar a Morelia, te vas, como dices tú, a la Michoacana. ¿Qué tan complicado es entrar a esa carrera? ¿Qué tanta demanda tiene? Bueno, pues, fíjate que cuando yo saqué, pues, mi ficha, este, hice mi examen y todo, en ese tiempo recuerdo que la carrera de Ingeniería en Computación sí era, este, un poco demandada. Era muy solicitada ahí en la Michoacana. Este, entonces sí, pues sí, fui como que de, ¿cómo decirlo? Bueno, y en ese tiempo fui rechazado. Ok. Este, fui rechazado porque, no, o sea, ya no, ya no ocupe, pues. Ok. Entonces, este, por una, bueno, más que nada porque no me di cuenta de unos, de cuándo eran los cursos. Entonces, pues, yo no voy a los cursos, me doy cuenta cuando, pues, ya casi van a acabar las dos semanas. Llegué así en campante, así, oigan, vengo a la escuela ahí, ya se acabaron casi los cursos. Ya se acabaron, joven. A huevo, vacaciones, que sí, que sí, ajá, a mi casa de nuevo, pero sin entrar a la escuela, ¿no? Exacto, este, entonces, pues, posteriormente se hace, ya de los jóvenes que, pues, no, no se inscriben, ya me mandan a llamar a mí y, pues, ya logro entrar. Eso fue en el año 2015. 2015, hace ya que. Hace nueve años. Nueve años que entré a la Michoacana. ¿No perdiste un año en la prepa o así? Eh, no, de hecho, yo salí en el 2021. Egresé de la Michoacana. Egresé hace casi tres años ya. 28, 29. Ah, cabrón. Dejen que Llego alzaque sus cálculos. Ya, ya, ya. No, 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 sí, sí. Para ver si le da... Es que yo, por ejemplo, terminé en 2013 la prepa, tú en 2015, ¿verdad? Exactamente. Les prometo que en algún punto nuestro podcast tiene que evolucionar o, obviamente, ocupamos presupuesto. Así que suscríbanse al canal, por favor, porque yo quiero, sí, ya esa edición, así como ahorita Eduard, que se quedó haciendo sus cálculos, quiero ver ahí el meme de la ardillita corriendo mientras Eduard está... Y los cálculos matemáticos. Sí, porque ahorita el editor que tenemos, pues, no... De verdad es que no tienes llenadera, chino. Servicio social nada más a la comunidad. Pareciera, o a mí me suena, para empezar, una ingeniería, ya los que son ingenieros ya se sienten, pues, de otro mundo, ya se sienten tocados por Dios, se sienten que saben más que los licenciados. Este, yo soy licenciado. Entonces, para empezar ya, yo claro, entiendo que tiene una complejidad, este, entrar a un rollo de una ingeniería. O sea, tan solo me acuerdo en, ¿cómo se llama? En la prepa que empiezas a ver derivadas integrales y todo ese tipo de cosas que no me interesa volver a saber en mi vida. Ahorita que dices que he tocado por Dios, güey, pues, ¿por qué, por quién más iba a estar tocado, cabrón? Si los, normalmente los ingenieros y principalmente en este tipo de áreas son muy nerds y así hasta muy antisociales, cabrón. O sea, ¿qué esperabas que lo tocara alguna de nutrición o qué? Pues, sí, todos estamos tocados por Dios, Eduardo. ¡Yo no! No solamente. Este, no, son personas, pues, luego con un razonamiento muy de, pues, cuadrado, muy de ciencia, muy de, este, de estadísticas, de números. ¿Qué tan difícil te resultó para ti estudiar esta, pues, licenciatura, pero ser ingeniero? Pues, fíjate que a lo largo de la carrera, pues, había algunas materias que claramente, pues, se facilitaban un poco y otras no tanto. Entonces, pues, ya más que nada, gracias al apoyo, pues, de los compañeros, más que nada, nos apoyamos. Oye, yo soy bueno en esta parte, te puedo apoyar, tú eres bueno en esa parte, pues, échame la mano, ¿no? Explícame cosas. Y de esta manera, pues, fue como, fuimos escalonando, pues, esta, esta ingeniería. ¿Qué fregona es? Aparte, ¿no? De sacar en equipo una carrera porque hay otras que fregona. Ah, yo dije, qué feo yo. ¿Por qué? Porque hay otras. Se lo vamos a quitar. Hay otras en las que, oye, carnal, ¿te hiciste este ejercicio? ¡No! Y el primer culero que se le entrega al profe. Sí, luego, sí, sí, pasa, sí pasó. Sí, pues, en general hay gente, pues, que no le gusta hacer, este, equipo. Pero, entonces, fue una forma de sobrellevar lo complicado. Ahorita decías, tú eres bueno en esto, yo soy bueno en esto. ¿Qué habilidades tiene que tener un estudiante para decidir optar por esta carrera? O sea, porque yo, no voy a decir nombres, conocí a un cuate que estaba aferrado a una ingeniería. O sea, pero, ¿no? O sea, hay que darse uno cuenta de para qué es bueno y para qué no es bueno, ¿no? Sí. Y este cuate era de que se iba, él estaba en la Michoacana, pero en una ingeniería así tal cual, y se iba, pues, repetía y otra vez ya decía, no, pues, ahora no pasé y no pasé y no pasé. Y eran las materias básicas, ¿no? Entonces, ¿en qué tienes que ser bueno? ¿Qué habilidades tienes que tener para decir si la voy a armar en esta carrera? Pues, más que nada, tener habilidad para resolver, este, problemas. Este, obviamente la ingeniería viene desde el principio con las matemáticas, más que nada para el razonamiento. Entonces, si te va bien en las matemáticas, pues, obviamente vas a tener este razonamiento, este, para, bueno, sí, para poder resolver este problema más adelante. Entonces, pues, en la programación, básicamente, si no sabes matemáticas, pues, ni para qué te metes, porque la programación, obviamente, va de la mano, pues, con las matemáticas. Por eso estudié, por eso estudié turismo. Turismo. Ahí miren, a hacer bebidas, a cocinar, a, este, a muchas cosas más que no tenían que ir directamente. Imagínate algunos que, que llegaran a, a la carrera y presumiendo, no, yo era de puro 10, ¿en qué? No, pues, en formación cívica y ética, ¿para qué? Güey, pero, pues, dependiendo, a ver, no me vas a discriminar esas materias que son mis favoritas. No, 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 pero para la informática. Porque depende del área donde, ah, no, claro, depende del área en la que te vas a enfocar, pues, tienes que tener ciertas habilidades. Por ejemplo, hablábamos con tus, con tus alumnos, este, hay universidades donde los alumnos que ingresan a carreras relacionadas con la tecnología, con la informática, no tienen un conocimiento de, por ejemplo, lo que hablábamos de que muchos no saben usar un sistema de archivos, como en la computadora es documentos, descargas, imágenes, ¿dónde guardas tu documento? Hay muchos que saben a lo mucho agarrar Word, pero no saben ni dónde guardan las cosas. Ya, a mis alumnos no los vengas a exponer, Eduardo. ¿Cómo no estamos hablando de tus alumnos? Sí. Por ahí en tu computadora, Rafita. Ay, sí, no, definitivamente sí. Hablábamos de que pareciera que estamos en un mundo tecnológico, pero cosas tan sencillas. Hoy en día los chavitos, otra vez ya, me quita esa palabra, los adolescentes no la saben, este, hacer. Definitivamente ahí hay que, hay que meterle y salirse un poquito de las redes sociales y ponerse a ver mínimo la paquetería de, de office, ¿no? Ay, algo te iba a preguntar y ya se me olvidó. Bueno, entonces ser bueno en matemáticas y de plano los números no van contigo, pues mejor ni saques ficha para eso. Sí, pues todas las ingenierías, este, pues van de la mano con las matemáticas y entonces en todas, este, tiene sus grados de dificultad. Unas son más difíciles en cuanto a las matemáticas y otras un poco más accesibles, ¿no? Ya más que nada depende de qué carrera sea. Ya recordé la pregunta. ¿Consideras que tu carrera, vamos a suponer, entraste en qué año? En el 2015. En el 2015, cuando tú decides estudiar esa carrera, ¿la considerabas una carrera futurista o ya una carrera, pues igual que medicina a la par? No, fíjate que yo la consideraba como futurista y realmente sí es así porque, este, hay mucho campo laboral, este, en, como ingenieros en computación, en sistemas computacionales y en todas sus derivadas. Entonces sí, como yo la veía, sí, se está proyectando ahorita ya. Para todo ocupamos un ingeniero en sistemas, en computación. Y principalmente, no nada más, bueno, yo considero que el conocimiento no está dividido, sino que es como una forma en la que creemos que podemos apropiarnos de él de alguna forma. Por ejemplo, si él es de turismo, tú eres de tecnología o yo soy de medicina, digamos, este, eso no... Ah, pues porque... Ya te sentiste más que los demás. No. Ah, ok. No, porque, ah, una vez me vestí de interno, güey, en el 14 de febrero, ¿no? Con un amigo de nosotros, Arturo Huerta, nos vestimos de ahí, nos metimos al hospital. Pero ya cambiando de tema... Ah, sí, sí, es aventura. Este, no, no necesariamente, para ser el más fregón en tu profesión, no te tienes que leer todos los libros exactamente de tecnología, sino que puedes combinar, por ejemplo, Facebook es tecnología con psicología. O como médico puedes aprender sobre psicología, sobre nutrición, sobre... O cosas que no vayan tan relacionadas, principalmente, por ejemplo, con... No sé, eh... Si no sabes... Caligrafía, caligrafía o cosas así. ¿Qué otra combinación de áreas así, media locochona, turismo con qué? No sé, pues con política. Con mecatrónica. Sí, este... Ah, es que te iba a preguntar otra cosa, pero, Eduard, pues, por ponerme ahí a pensar... Oh, perro. Se me fue. Decías ahorita tú que ya prácticamente en todos lados se va a ocupar, ¿no? ¿Qué tan fácil o qué tanto campo laboral? Porque sí, o sea, a lo mejor dices que se puede ocupar, pero de ahí a que la gente los quiera requerir. Eduard, a mí me ha insistido mucho en hacer una página web para este negocio que tengo, Eventos Navarro. Si usted próximamente se va a casar, búsquenos en Facebook. Y yo todavía no he dado ese brinco como a la página web. Este güey lo que quiere, pues, es sacarme dinero, obviamente. Pero es lo que te digo, a veces algunos decimos, no, pues yo me la llevo con Facebook, ¿no? Y ahí yo manejo esa red social y ya. ¿Qué tanto ves tú, hablando en algo pues sencillo, yo sé que estamos hablando a lo mejor de empresas y de cosas así, pero qué tanto campo laboral en realidad hay y oportunidades para ustedes cuando salen de la carrera? Pues sí, fíjate que hay mucho campo. Actualmente, como tú decías, tú quizás ocupas una página web, nosotros como programador la podemos realizar. Entonces, ese es un campo que se le da, no necesariamente a empresas grandes, ¿no? Que se les construya un código, una página así grandísima, sino que puede también abarcar a pequeños negocios en donde, de acuerdo a sus necesidades, pues se les puede ir dando esas, ¿cómo decirlo? Pues herramientas, ¿no? Al final del día para que su negocio crezca. ¿En qué otra área puedes tú trabajar o te puedes desenvolver? Pues, por ejemplo, yo opté también por la programación móvil. Como programación móvil, pues también hay muchísimo. Por ejemplo, se puede trabajar, no sé, en Bancomer, en sucursales comerciales, no sé, o de Gorrera, Soriana, Pemex, Bimbo, pues todas las que se pueden imaginar, empresas grandes, medianas, todas ocupan lo que son ingenieros para darle soporte a sus, ya sea sistemas, aplicaciones, páginas, entonces también se ocupa que se vayan actualizando, entonces ahí es donde entramos nosotros. Esa parte que mencionas es muy importante porque hay mucho campo para este tipo de carreras, pero al mismo tiempo, al haber tanto campo y tantas vacantes, como que son un poco mal pagadas, ¿no consideras? Sí, no, sí, exactamente, este, este, si están un poquito, pues bajas, ¿no? Y digamos, en algunas empresas, este, bueno, yo he visto, pues, cuando busco ahí empleo en las páginas, que dice, no, pues ocupa ingeniero en computación, cinco años de experiencia, saber inglés, este, intermedio o avanzado, ¿no? Y te piden muchas cosas de programación que, pues, son, pues, vaya complejas, pero el salario lo ves y dices, ah, no manches. Y en algunas, pues, te ponen como ayudante, pues, de, digamos, sí ocupan un informático, pero al final, no sé, me ha pasado y amigos que conozco de que, no, güey, me ponían a sacar copias o a escanear y, y chingado, como que quieren cubrir una, un espacio, quieren cubrir su ignorancia contratando a alguien que sabe hacer eso, pero, pues, cualquier persona puede, sabe hacer eso, o sea, si lo pones, si lo enseñas, fácil, lo aprendes, o sea, yo siento que hay mejores formas de sacarle provecho a un informático, a alguien de programación. Te voy a sacar más provecho en el podcast, quiero mejores ediciones. Así que, directores de recursos humanos, por favor, pónganse pilas y no anden contratando a los informáticos para otra cosa. Sí, este, sacacopias, ¿no? Ocupan tener una, una carrera. No, pues, es parte, ahora sí que viene importante, ahora sí que, como dicen, zapatero a tus zapatos, ¿no? Y, desgraciadamente, a veces, pues, por quererse ahorrar dinero, por no darle, pues, la importancia o el reconocimiento que tiene cada una de las carreras, pues, a veces dicen, ay, no, pues, que cualquier persona, pues, me lo, me lo haga. Cuando nosotros aquí somos, estamos a favor, pues, de la profesionalización en todos los lugares. Ahorita lo hablábamos, este, con nuestra invitada del podcast pasado. En todos lados se ocupa que quien te atienda, quien esté al frente, sea un profesional de esa área, ¿sí? Porque no vamos a andar ahí, pues, inventando, intentándole hacer a las cosas. Actualmente, ¿tú en qué estás trabajando? Eh, yo estoy como becario ahorita. Este, estoy en... Eres el becario, entonces, cuando nos dices, ¿qué página? Para ver qué ocurrencias estás poniendo. No sé si escucharon ese, o cómo se ha puesto de moda, ¿no? De que sale algo mal en alguna de las páginas de alguna empresa o de gobierno. Fue el becario. Que hace poquito fuimos a la feria de Irapuato, a la feria de las fresas, con Eduard. Y, este, y bueno, allá el becario, que nunca supo nadie quién era el becario, pues, lo amaban por cada... Creo que reveló una lista de artistas que no debería de saber la gente, y, pues, el becario. ¿Estás como becario de...? Este, programador web. ¿En qué parte? En Morelia, Michoacán. En Morelia. ¿En alguna empresa privada o pública? No, es empresa privada. Sí, es empresa privada. Se dedica, más que nada, a, pues, a vender, este, páginas web. Este, para todo tipo de negocio, universidades, hospitales, escuelas, este, pues, de todo lo que le llegue. Perdón por la ignorancia y si no quieres responder, no respondas, pero sí te pagan los gachos. Porque hay unos que, ah, hay unas empresas que sí consideran al becario como parte de una nómina, no tan... No al precio. No al precio, pero sí es algo decente, así que, ah, 10 mil varillos. Pero hay algunos que, la neta, te dicen, ah, mil de apoyo al mes. Este, no, pues, sí, sí pagan, este... Sí pagan más o menos, este, no, pues, obviamente no elevado, pero sí, pues, sí sale para el... ¿Por qué, por qué entras ahorita como becario? O sea, bueno, supongo que tenían una vacante de becario, pero, ¿cuál será la situación de no... que no sea una vacante, pues, laboral ya de trabajo? Este, no, pues, fíjate que más que nada son... Bueno, yo me metí al programa de los jóvenes construir el futuro. Ah, ya. Entonces, no solamente soy yo, somos, este, varios los que estamos ahí, este, como aprendices, pues. Más que nada, en esa empresa nos dieron, ahora sí que nos enseñaron lo básico, todo lo básico que... Porque, obviamente, hay cosas que, pues, ni yo sabía. Que en la escuela no... Que, exactamente, que en la escuela, pues, no lo vemos. Vemos, quizás, un poquito de ciertas partes, pero una embarradita. Entonces, ya en esa empresa, pues, sí nos capacitan y nos dicen, no, pues, así se hace y, igualmente, también nos ayudan. Pues, qué bueno, justo, esta vez uno se trae a sus propias palabras, justo en el episodio pasado yo le decía a la presidenta electa que, pues, uno de los programas que ha impulsado este gobierno ha sido Jóvenes Construyendo el Futuro y yo le decía, todos hicimos mal uso de ese programa. Me equivoqué, no fue todos, algunos hicimos mal uso de ese programa. Pero ahora veo, tú eres un ejemplo de que estás en un área que es tu área, te estás capacitando, estás aprendiendo y teniendo más herramientas y, pues, te está cayendo tu recurso, ¿no? Para que en algún punto que tú busques un trabajo, ahora sí cumplas con cierta experiencia. Con la experiencia, más que nada. Y, bueno, más que nada, la programación web, que, pues, también me llama la atención. Así que, son cosas que en la universidad, pues, no nos enseña como tal. Igual, lo de las aplicaciones de Android tampoco lo vemos ahí, sino que, pues, ya uno con el interés, pues, busca tutoriales, más que nada, en YouTube y, pues, de ahí es donde uno se va enseñando poquito a poquito. Bueno, una de las razones por las que estás aquí es que sabemos que por ahí, pues, estuviste a cargo de una aplicación. ¿Qué ha sido lo que te ha impulsado a usar tus conocimientos y tu trabajo en la creación de una aplicación que conserva idiomas nativos? Antes, para que la gente pueda entender un poco la pregunta, este, ¿cuál es esa aplicación? Si nos puedes compartir. Aquí está, papá. Bueno, pues, espero que la diga. Espero que hagas un close-up ahí para que la gente vea. No, pues, claramente, ahorita va a comenzar. Ándale. Sí, porque parte importante, pues, del tema, que ya estás entrando, está perfecto, es justamente que te invitamos por esta aplicación que se llama... Purepechap. Purepechap. Ahora, la pregunta de Eduard. Sí, este... Ya se le olvidó esto. Oye, gratis. No, pero si la tienes, ok, dale, dale. Sí, este, bueno, la aplicación de Purepechap, este, nace, como lo comentaba en previas ocasiones, este, nace a partir de la materia de... Seminario de tesis. Seminario de tesis, entonces, bueno, parte más que nada en inteligencia artificial, que son de la, de las últimas materias de la carrera, donde yo había hecho, pues, este, para sacar ahí una calificación, este, hice un traductor de Purepech a español y de español a Purepech. Entonces, ahí el maestro de esa materia me dice, oye, no quieres, este, empezar tu, tu seminario de tesis para yo ser tu asesor de tesis. Le dije, ah, pues sí, sí está bien. Y ya él fue el que me dio la idea, dices, oye, pues lo del Purepech está muy bien, ¿qué te parece si lo, si lo haces como en una aplicación para que puedan tener las, la aplicación las personas? Pues ya en estos, en estos años, pues todos, todos tienen casi un celular, casi la mayoría de la gente tiene un celular en las manos. Entonces, pues hay que aprovechar esta herramienta y, pues de ahí parte la aplicación. Entonces, como un proyecto de tesis. ¿Cómo lo habías hecho? ¿Como sitio web o cómo es el momento? ¿Cómo empezó y cómo terminó siendo aplicación móvil? El traductor, pues prácticamente nada más era para la materia. Esto lo habíamos programado en programación Java y, pues prácticamente nada más era, pues lo tenía en mi computadora nada más, el código. Entonces, pues ya después, este, ya nace esta iniciativa de la aplicación y, pues empieza, bueno, la empiezo pues a construir de poquito en poquito, que ahora métale esto, que ahora aquello, la visualización. Entonces, empezó como una aplicación nativa como para Windows, bueno, para que entiendan nuestro, nuestra audiencia, empezó como un... Los simples mortales, explica. Empezó como un Word o un encarta, más o menos, como de consulta. Algo así. Sí, prácticamente nada más era para la computadora en este tiempo. Ok. ¿Qué tan complicado, porque hoy en día estamos rodeados de aplicaciones a morir? O sea, hay app para todo. ¿Qué tan complejo es hacer una aplicación? Pues al principio, entenderle al... ¿Y un programa en específico para crear una aplicación o tú puedes elegir? Bueno, existe un programa en específico que se llama Android Studio. Entonces, al principio, cuando yo lo instalé y todo esto, pues sí era como que, ah, tiene muchos botoncitos de aquí para allá, no sé ni cómo moverme. Entonces, ya, este, viendo tutoriales, es como empiezo, pues, a aprender, haciendo, pues, un programa ahí basiquito, ¿no? Que sale un texto, así, como lo hicimos nosotros los programadores. Nuestro primero hola mundo. Ahorita, dan dos ocasiones que dices tutoriales. Algo que Eduard ha recalcado mucho en algunos episodios es la importancia de ser autodidactas, ¿no? Porque como tú lo decías hace rato, no todo te lo enseñan en la escuela y a veces no todo te lo aprendes en el trabajo. Tú tienes que tener ese interés, esa hambre de decir, bueno, quiero saber esto, pues, ahorita hay dónde y me meto y le estudio. Sí, pero no lo bueno de ahorita de YouTube es que está lleno de varios programadores, este, que te enseñan a hacer de todo, este, desde lo más básico hasta lo más avanzado. ¿Ese programa que tú decías de la, para hacer las app, te cuesta económicamente o lo puedes...? No, no es, de hecho es gratuito, es gratuito para todos los programadores, este, y pues igual lo único que pagamos ahí para el Android, pues es como un primer pago ya cuando se sube la aplicación. ¿Aplicación? Ajá. Ya después de eso, pues ya es gratuito. ¿Qué características hacen única la aplicación Purpechap? Este, bueno, buena pregunta. Este, antes de yo subir la aplicación, incluso, bueno, esa aplicación nace desde el 2000, 2020, si mal no estoy, cuando todavía estábamos por ahí en pandemia, este, la estábamos desarrollando, pero hubo un periodo que, bueno, ya se acabó la materia, el seminario de tesis, pues ya. Lo dejaste ahí. Dejé la aplicación, entonces no se subió, simplemente se hizo, estaba todo ahí, pero no, no la había subido, entonces yo cada ratito, ay, voy a subir la aplicación, le voy a modificar esto para poderla subir, pero había una u otra cosa, pues ya, este, no tenía tanto tiempo de estarla por ahí editando, este, y de la aplicación, hice un estudio, hice un análisis primero, más que nada, en la Play Store busqué, qué aplicación de Purpech había, y al darme cuenta, este, este, busqué muchas palabras, pues en Purpech, cosas así, para ver si estaban de cierta manera, y no había ninguna, no había ninguna de Purpecha. Que dijiste, de aquí soy. De aquí soy, entonces, también en el internet, este, al parecer están como dos páginas nada más, pero, obviamente, también tienen pocas, igual que la mía, pero dije, bueno, pues de aquí, de aquí soy, la subo, y en esos días, pues hizo extremadamente viral esta aplicación de Purpechap. Purpechap, como lo decía al principio, tú eres originario de Tiríndaro, que es un pueblo originario, ya hice doble, repetí la palabra, este, ¿todavía hay personas que hablen el Purpech? Sí hay, pero ya son personas adultas mayores. ¿Qué pasó con las generaciones de ustedes? En tu caso muy concreto, ¿tuviste cercanía con el idioma, o ya fue por decisión propia que no decidiste aprenderlo? Este, pues mi abuelita, Eréndira, que en paz descanse, ella sí lo hablaba muy bien, pero no nos enseñaron a hablarlo, de hecho yo me acuerdo que les decían, ah, pues cómo se dice tal cosa, así ya sé, pero como tal ya no nos enseñaron el Purpecha. Hay algunos jóvenes de la comunidad que también lo hablan, incluso un joven amigo, este, fue el que me ayudó para hacer las correcciones de las palabras en Purpecha, entonces con él fue con el que me acerqué, le dije, oye, ¿sabes qué? Esta palabra sí está bien escrita o no, y él me decía, no, pues sí, te faltó, no sé, un acento, cosas así, este, ya ahora sí está bien escrita. ¿Cuáles han sido los principales desafíos que has enfrentado en el desarrollo de esta aplicación? Pues más que nada, querer plasmar las ideas, por ejemplo, bueno, pues a uno se le puede ocurrir muchas cosas, ¿no? Decir, no, pues quiero que la aplicación haga esto, haga esto, esto, pero pues ya en programación sí hay cosas que parecen fáciles de decir, ah, pues que nomás tiene que hacer esto, este, pero ya en programación sí es como que un rollote, detrás pues todo el código que lleva, toda la lógica más que nada. Una cosa es como esto, tus ideas en tu cabeza y otra cosa ya es aterrizarlo. Ahorita que hablábamos del Purpecha, decías tú, algunos ya, pues ya no les enseñaron, otros, bueno, me tocó, yo no específicamente voy a hablar del Purpecha, pero hablo, tuve una experiencia de misiones en la sierra de Veracruz y este, entonces igual el idioma que hablaban allá, más que nada ahí todavía había gente grande que lo hablaba, pero ya a los jóvenes ya les daba pena, ya no querían, este, hablarlo, pues ahora sí que ya por esta parte también de que hablamos que tenemos al alcance la tecnología y ya es como quedarse nada más con el español, pero qué importante es esta labor que tú estás haciendo, de alguna forma rescatarlo. Luego muchas veces pasa que nada más la tradición se va de forma oral, pero a veces no saben cómo escribirlo, no, o sea, la gente lo habla, pero a la hora de escribirlo ya hay como que hay dudas, deficiencias, entonces qué bueno que tuvieras el apoyo de alguien que te pudiera estar corrigiendo. Entonces, si yo hoy descargo Purpecha, ¿qué voy a encontrar ahí? Hasta el momento tengo desglosado lo que son, cómo escribir lo que se llaman los números del 1 al 100, entonces vas aprendiendo cómo se escribe este idioma, pues los números más que nada, los animales también, está muy completo varios nombres en Purpecha, de todos los animales, también están saludos, algunos saludos básicos, algunos tipos de enfermedades, cómo decirme de la cabeza, el estómago, me siento mal, cosas así, y comidas, comidas también. Todavía estamos trabajando ahí en ampliar el diccionario, vamos a agregar colores, pronombres, y bueno, más cosas al aprendizaje. Y una de las actualizaciones que, bueno, ya le hemos estado hablando desde hace ya un buen rato, es este junto con mi amigo que les mencionaba que es el que me ayudó a corregir que estuvieran bien escritas las palabras, con él es con quien vamos a grabar los audios. Esta aplicación más adelante pues va a traer lo que ya viene siendo un botoncito para saber cómo pronunciarla, cómo hablarla, entonces pues ya va a ser un plus todavía mucho mayor, que si ya tenemos cómo se escribe la palabra, vamos a saber también cómo pronunciarla, y pues bueno, al paso del tiempo pues van a ir grabando, grabando. Y bueno, también viene otro apartado, que es un juego, que bueno, lo que se trata no hace nada en ese juego, es que pues demuestras tus conocimientos, entonces este juego pues prácticamente te pone una imagen de las que se subieron al aprendizaje de las palabras, de las fotos, entonces tienes que saber cómo escribirlo, y pues si vas avanzando, vas sumando puntos, si no pues vas perdiendo y pues acaba el juego, ¿no? ¿Consideras que el sistema educativo le ha restado importancia a preservar este tipo de idiomas como el purépecha? No, fíjate que ahorita en la actualidad, bueno en Tiríndaro, pongámoslo de ejemplo, en el nivel jardín de niños, hay un jardín de niños que es Tanganzuán, se llama así Tanganzuán, y bueno, les enseñan lo que es el purépecha, entonces los niños que van a ese jardín de niños, ya desde chiquitos pues ya están empezando a captar las palabras en purépecha, y pues ya las van repitiendo, repitiendo, incluso también en nuestra comunidad tenemos una primaria, bueno hay dos, la que está en la plaza, la Amado Nervo, y esta otra que está a un lado del panteón, salida para la cofradía, no sé si se ubican, también ahí se encuentra otra primaria, y bueno, están ahí, les enseñan lo que es el purépecha. Que viene siendo como tipo bilingüe, ¿puro purépecha o también español? No, pues quién sabe. No, 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 no te estoy, sino, o sea, ya, dale. Imagínate tres idiomas, purépecha, inglés y español. Entonces sí, es de los dos idiomas, español y purépecha. Sí, sí, ahí les enseñan este, pues ya un poquito más avanzado el purépecha, y ahorita no sé, incluso en las secundarias ahí sí ya les quedó mal, si les enseñan este, el purépecha. Bueno, en Tirina también está una universidad, que es la UIM, la Universidad Anticultural. Exactamente, entonces ahí también llevan unas materias de purépecha, y ahí sí son pura purépecha. Incluso aquí en la Justo Sierra creo que les enseñan purépecha, ¿no? Ah, no sabía. Creo que sí. En el CUPS, en el Universidad del Valle de Zacapos, sí, también. ¿Qué tipo de cambios positivos crees que pueda generar tu aplicación, aparte de seguir preservando este idioma o este, ¿qué, dialecto? Idioma, no, es un idioma. Sí, bueno, lo que yo vi es que muchas personas que son hablantes y no hablantes de comunidades hermanas purépechas, de aquí, tanto de la Meseta, de la zona lacustre, Sierra y, bueno, aquí de la Ciénaga, tuvieron una gran aceptación con esta aplicación. Y, pues, bueno, todos lo ven, todos lo vemos como una aplicación que, bueno, va a tener todavía más frutos. Incluso yo la considero que va a ser muy buena para el aprendizaje. Obviamente, con el pasar de tiempo, pues, se va a ir modificando. Quizás en un tiempo, pues, ya sea muy diferente a como está ahorita. Pero, bueno, vamos a ir paso a paso. Para poder elegir en este tema del purépecha, ¿tienes idea o más o menos, no sé si tuviste esa información, de cuántas personas, qué tantas personas aquí en Michoacán están hablando la lengua? Este, sí, sí, sí lo investigué. Como tal, la cifra no la traigo. Ah, una próxima, ajá. Este, híjole, no, te quedo mal. Te mentiría si te digo, este, una cifra. Este, pero sí, sí lo investigué. Y ahorita se me fue, pero sí, sé ahí, este... A lo que me refiero, de repente es como que creemos que ya, pues, no, o sea, como yo no vivo en una comunidad, en un pueblo originario, este, o como no tengo gente cercana a mí que lo hable, pues creemos que a lo mejor ya son, este, idiomas que ya están muy olvidados. Pero la realidad, nosotros sobre todo, Zacapo, que estamos pegados aquí a los once pueblos, este, a lo mejor del otro lado te voy a hablar de Zitácuaro, no sé, por ejemplo, Marabatío, que están al oriente del estado. A lo mejor ellos no ven tanto esa situación. Nosotros aquí lo tenemos más en corto. Pero en realidad todavía, pues, hay mucha, este, gente que lo habla. Sí, incluso, como les mencionaba, pues, es un tema de mi tesis. Este, uno de los datos curiosos que vi y que investigué. Bueno, en la actualidad todos decimos, no, pues, el propio hecho se está perdiendo, no. Ya hay personas que, pues, no la están hablando, lamentablemente. Pero estadísticamente, los datos que yo encontré del Inegi es que desde, pongámoslo, del año 2000. Creo ese conteo se hace como cada 10 años porque no, no hay muy, no hay muy seguidos. Ajá, no tengo datos muy seguidos. Pero había otra actualización, creo que del 2015 y otra cerca, no sé, algo así más o menos. Pero estadísticamente, las personas, este, hay más personas hablantes ya que hace 20 años. Entonces, igual, sí lo podemos comprobar porque en la sociedad ya hay muchas personas que les da mucho interés, este, querer aprender, este, este idioma purépecha. Y lo hemos visto, pues. ¿Cómo consideras o cómo crees que podemos, como sociedad, contribuir a la conservación de idiomas nativos como el purépecha? O sea, por ejemplo, esta pregunta también va para ti, Rafa, ¿qué opinas? ¿Cómo podemos? Sí, ¿cómo podemos contribuir a la conservación de estos idiomas? Que él ya hizo como su granito de arena, ¿no?, con esta aplicación. Hay un tema, bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. En primer lugar, yo creo que necesitamos, este, redignificar lo importante que son los pueblos originarios porque hay una, hay un estigma ahí todavía con los pueblos originarios. Yo tuve el acercamiento y lo he hecho en otros episodios de trabajar con, este, con jesuitas, con la compañía de Jesús y los jesuitas tienen obras con algunas comunidades indígenas, no solamente purépechas, sino en diferentes partes del país y me han hecho entender un poquito más la cosmovisión, ¿no?, a entender un poco más lo que es el significado de comunidad. ¿A qué voy con esto? Aquí, y lo quiero decir con mucho respeto, no son mis palabras, este, pero muchas veces los vemos que si los revoltosos, que si ya tomaron la carretera, que si, este, no entienden palabras. Entonces, todo eso que muchas veces ha sido por cuestiones del gobierno que les ha hecho que la sociedad, pues, los tengan un mal concepto, entonces no los volteas a ver, ¿sí? Entonces, si no volteas a ver cómo vamos a rescatar algo como es el purépecha. O sea, a lo que voy yo, primero necesitamos, este, reconocer lo que son como comunidades para entonces ahora sí decir, güey, vamos a hacer esta acción específicamente por el purépecha, ¿no? Pero casos sonados como el de Cherán, que yo digo, mi respeto es, se preocuparon por su, este, por su bosque, lo defendieron, hubo pérdida de muerte. Muchas cosas que nosotros no hacemos, güey, o sea, en una colonia, en una comunidad, pero te digo, han sido tantos años que han sido desterrados, que les han quitado sus propiedades, que los han marginado, que entonces los tenemos como rezagados, pues, ha existido mucha discriminación. Entonces, yo empezaría por eso. Afortunadamente, hoy existe ya ley para ir regulando un poco más estas cosas. Entonces, ya ahora sí que los podamos redignificar, empezar a hacer acciones en concreto. Yo que soy maestro, hay un plan alternativo que llevamos, que fue ahora sí que impulsado por la parte sindical, donde tenemos también clases para los muchachos de algunas cosas de purépecha. ¿Qué pasa? Pues yo no sé nada. Entonces, yo veo en el libro palabras y yo no les puedo enseñar absolutamente nada a mis alumnos. Tenemos que empezar por darle las herramientas a quienes estamos al frente de la educación. Me imagino que las personas, los maestros que están ahí en Tiríndaro, pues, sí saben más de purépecha. Pero yo, por ejemplo, que no sé nada, pues, ¿yo cómo les puedo transmitir a mis alumnos algo? Entonces, lo básico sería nosotros que estamos frente a la educación, poderles enseñar. Aquí en Michoacán debería ser una materia en educación básica. ¿Qué opinas? No, pues sí, es como lo comentas. Vaya, a veces los pueblos purépechas, originarios, tienen ese mal concepto, ¿no? O sea, mal, mal, ¿cómo decirlo, pues? Mal vista, ¿no? Entonces, pues, muchos dicen, no, pues, que aquellos pueblos son así, asá. Pero, este, vaya, no. Tienen, pues, ciertas, ¿cómo decirlo, pues? Este, bueno, pues, cada pueblo, pues, tiene sus... ¿Formas? Sus formas de ver las cosas y de hacerlas, pues, más que nada. ¿Crees que la tecnología es una herramienta eficaz para la revitalización de estas lenguas minoritarias? Este, sí. Este, yo creo que, más que nada, las aplicaciones como esta, la del purépecha, pues, vas, bueno, es una herramienta poderosa, fuertísima. ¿Por qué? Porque les decía, este, en la actualidad, pues, casi todas las personas cuentan con un celular, este, móvil. Este, incluso nosotros, al momento de crear una aplicación, este, como les decía, en Android Studio, podemos definir desde qué dispositivos va a funcionar esta aplicación. Entonces, nosotros las hacemos desde versiones de Android, pues, ya viejitas, ¿no? Porque, pues, no todas las personas, pues, van a traer un celular, este, moderno. Entonces, puede haber que... Puede haber personas que traen un celular, pues, ya viejito, pero funcional. Entonces, estas aplicaciones, pues, siguen funcionando en todos estos dispositivos. Es una parte importante de ser incluyentes, ¿no? En pensar en que... En todas las personas, ¿no? ¿Tú consideras que el purépecha es difícil de aprender? No, yo creo que no. Este, este... Hay ciertas palabras que, bueno, sí las pueden aprender muy fácilmente. Quizás donde se les dificulte un poco, o sea, en la pronunciación. Porque, bueno, hay unas palabras que sí las tratas de pronunciar, pero, este, sí, más que nada, pues, son palabras que, bueno, no estás acostumbrado quizás a decirlas, a escucharlas. Entonces, se te dificulta un poquito esa parte. Pero una vez que lo empiezas a aprender, pues, sí, este, sí. Por ahí he escuchado que es más difícil, este, ¿cómo se llama? Que el inglés... ¿Tú consideras lo que has llevado en tus estudios de inglés que es más difícil que el inglés? Pues, fíjate que yo creo que sí, este, un poquito. Este, pero yo creo que de todas las personas que hablan el purépecha, pues, el inglés se lo avientan fácil, ¿no? Porque, pues, ya, este, traen ese acento o esa facilidad de poder, este, pues, decir palabras que, pues, a muchos se nos dificultan, ¿no? Entonces, para ellos el inglés, pues, sí, ya se les facilita un poquito más. Y, no sé, es mi perspectiva, no sé si es la palabra correcta, ¿no? Pero yo siento que, por ejemplo, tanto el purépecha como lo que alcanzo a escuchar, como el inglés son muy fluidos, son como muy rápidos, pues, no sé, a diferencia de, siento que en el español como que a veces pausamos un poquito, un poquito más. Ahorita, recordando la pregunta tuya, Eduard, otro segundo momento sería, como todo yo creo que es de práctica, este, ¿qué pasa con mucha gente que está estudiando inglés o que hemos estudiado inglés y no lo practicamos? Pues, no logramos dominarlo, ¿no? Entonces, yo creo que en la situación es un primer momento, te digo, aprender a lo básico del purépecha y en un segundo momento generar espacios donde podamos practicarlo, donde podamos empezar a tener conversaciones básicas, ¿no? Yo creo que eso todavía, pues, ayudaría un poquito más a la conservación de la lengua. También algo importante es, como lo que hablábamos con tus estudiantes, este, fomentar desde, empezar desde, por ejemplo, desde la letra cursiva, que ya ahorita muchos se sienten hasta como como incapacitados al momento de leer algo en cursivo. Para los que a lo mejor no tienen, bueno, igual ignoro, ¿tiene algún costo el que yo baje purépechap? No, es totalmente gratis, es la aplicación. Incluso la pueden usar sin internet, así que no necesariamente deben de tener internet para usarla. Sirve, este, sin internet. Simplemente la descargan. Bueno, ahí sí les van a ocupar internet. Pero después ya no. Pero después ya no, y es totalmente gratuita. Este, todas las palabras que están ahí, pues, son básicas, vaya. Este, como lo comentábamos, tenemos una ambición que es el quererle poner este audio. Obviamente ya tenemos por ahí un ejemplo ya, este, hecho. Obviamente, pues, tenemos que ir grabando palabra por palabra e ir agregando muchas más. Incluso yo creo que esta aplicación, pues, como les decía, pues, sí tiene futuro porque una de las cosas también ambiciosas que se le puede, y yo creo que sí lo vamos a poder poner más adelantito, es, este, hacer texto. Este, vamos a intentar también hacer eso. No sé que pongamos, hola, ¿cómo estás? Este, muy bien tú, y cosas así, ¿no? Que te las, te las traduzca de español a purépecha y viceversa, quizá. Entonces, pues, son cosas muy ambiciosas que yo siento que sí las vamos a lograr. Obviamente, poquito a poquito. Pero las vamos a ir, este, agregando y obteniendo. ¿La puedes descargar tanto para Android como para... ¿Qué es la otra iOS? No. Simplemente. Solo Android. Sí, solo está disponible para... Para los que tienen iPhone. Porque siempre los de iPhone... Sí, está disponible... Sí, está disponible al momento nada más para Android. Sí tenemos pensado subirla a la iOS, pero ahí sí se nos complicaría un poquito. Más que nada porque Apple, este, la App Store, este, pues sí cobra... Este, anualmente una cierta cantidad, un poquito elevada. Entonces, yo creo que por esa parte se nos podría complicar, este, tenerla en iOS. Bueno. Es que Apple quiere hacer negocio, pues, de todo. Sí. Punto para los que somos Android. Android. Sí, y pues, la diferencia de Android solamente es un solo pago. La primera, el primer pago y todo lo demás, pues ya. Para tú como programador, hacer la aplicación. Sí, ahí sí no nos costaría, este, nada tenerla ahí arriba. Que igual, claro, son muchos los usuarios de, este, que tienen iPhone, por ejemplo, que ahorita esto lo va a relacionar con la siguiente pregunta. Estaría interesante, claro, es un costo y a lo mejor no queremos ni que el, la persona lo vaya a pagar, pero tú tampoco lo vas a absorber. ¿Has buscado, tocado puertas, en este caso directamente con gobierno del Estado, para que a lo mejor este proyecto pueda crecer? Y en algún punto voy a hablar de la Secretaría de Pueblos Originarios o la Secretaría de Pueblos Indígenas, que a lo mejor ya dentro de su presupuesto el gobierno estatal asignara un recurso para esta aplicación, porque no es, o sea, lo interesante aquí es que claro que es tu proyecto, pero es un proyecto para un bien común, un proyecto que ya puede ser muchísimo más grande, que puede estar dentro ya de, este, de un plan de gobierno. Bueno, entonces te digo, estaría padre ir, pedir presupuesto, etiquetaran, y entonces a lo mejor ahora sí hasta en iOS poderlo meter. ¿Has tocado puertas ahí? Este, no, no, no han tocado puertas. ¿Te gustaría? Digo, bueno, también es una percepción muy personal, no vas a decir, no, a mí qué me interesa, ¿te gustaría buscar ese tipo de aliados? Pues fíjate que estaría por una parte muy bien, porque como lo comentaba, para tener una aplicación en iOS, pues sí cuesta, y cuesta pues un poquito cara, este, así que pues sí, sí estaría muy bien esa parte. Hace tiempo, hace algunos meses, cuando la aplicación pues era, estaba en su punto top, se acercó por ahí una asociación conmigo, este, no sé si puedo decirla. Sí, 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 es un problema. Bueno, si no nos cambian, luego los censuramos. Al rato nos censuran, ¿no? Este, se llama Red Global MX, algo así, si mal no estoy. Es una red global, más que nada, que apoya a los jóvenes, este, que pues destacan en ciertas ramas tecnológicas o en otro aspecto pues también. Entonces, por ahí tuvimos una reunión con estas personas, que bueno, algunas radican pues en Estados Unidos, y bueno, lo que trata esta asociación es este, hacer como recaudaciones, este, monetarias, tanto en Estados Unidos como en México, para, pues vaya, ir de la mano con ciertas, este, ¿cómo se dice? Ideas de jóvenes. Iniciativas. Iniciativas, exactamente. Entonces, pues, este recurso que juntan ellos, este, diversas, pues ya tienen, yo creo, sus... Contactos. Sus contactos, exactamente. Ese recurso lo usan para hacer crecer esos proyectos. Este, pero hasta el momento, pues ya, ya no se contactaron. No, pues hay que darle seguimiento por ahí y ojalá, ojalá las cosas fueran pues así sencillas, ¿no? El poder acercarnos, en este caso hablo pues del gobierno, que debería ser alguien que debería estar pensando en impulsar, pues nuestra lengua, hablo nuestra, pues como alguien que es de aquí, de Michoacán, claro, no, no, yo no hablo purépecha, pero, este, ojo, nosotros aquí parte de lo que buscamos en este espacio es eso, ¿no? O sea, que a lo mejor este mensaje llegue a alguien que de repente pueda escucharte, e igual también nos ponemos a la orden para apoyarte si en algún punto ocupas, este, gestionar. Yo tengo 11 años en la política y de repente hay que ir a tocar puertas allá con los diputados, hay que ir al congreso, hay que ir a muchos lados para que esto siga creciendo. Te digo, algo como lo tuyo creo que necesita todavía, este, pues tener más voz para que esto crezca. Sí. Eduardo. ¿Has querido hacer una campaña de recaudación en páginas como, por ejemplo, GoFundMe? No. No, de hecho no tenía noción de... Ahí caen donativos. Sí, es, por ejemplo, no sé si llegaron a ver que durante la pandemia algunos artistas ponían algún enlace de apóyanos para seguir este proyecto, así. Entonces, entrabas y como que ahí es como un... Es una campaña de recaudación de fondos, ya sea que para hacer un disco, para hacer una aplicación, para solventar algunos gastos en las que tal vez te podría registrar. Sí, fíjate, igual lo podemos pensar, analizar y claro, si sí es viable, pues lo podemos hacer. Una de las cosas que estamos pensando para nosotros tener como una tipo retribución es meter anuncios en las aplicaciones. Aún no metemos anuncios en esta aplicación de PurePageUp, pero sí en las siguientes actualizaciones sí vamos a meter anuncios. Obviamente estos anuncios solamente van a funcionar cuando estén conectados a internet. Cuando no, pues no los van a ver. Y va a ser una manera de nosotros poder enrecadar un poquito, ir implementando más, más, más. ¿Puedo opinar? Sí, adelante. Yo siento que tal vez en este momento en el que la app necesita crecimiento, tal vez haya mejores formas de solventar los gastos en lugar de poner anuncios, porque los anuncios, para empezar, no sé cuántos usuarios tengas, mil, diez mil, cien mil. Este, yo esperaría que creciera más, porque de por sí los anuncios son molestos. Y luego en una aplicación que apenas estás como queriendo usar y que todavía, por ejemplo, ya estuviste en Milenio, pero hace falta como que siga creciendo más la viralización de esta aplicación, ¿no? Una pregunta que te tengo, ¿es necesario registrarse para usarla? No, simplemente la buscan ahí en la Play Store, como purepitch app, la descargan y listo. Una palomita más. Ahorita que decía, Edward, sobre usuarios, no sé cómo se le llame, cuál es el término correcto al número de personas que descargan tu app, usuario. Y tú tienes, o sea, a ti te muestra una estadística de cuántas personas han descargado la aplicación. Sí. ¿Y cuántas personas han descargado hasta hoy? Este, la aplicación la han descargado un poquito más de 8 mil personas. Este, no solo de México, sino pues prácticamente de, bueno, la última vez que vi cuántos países eran, ya éramos 34. 34 países que descargaron esta aplicación. Obviamente México como primer lugar, segundo lugar Estados Unidos, tercer lugar Canadá. Y de ahí pues ya nos vamos a otros países como es España, Japón, este, Colombia, este, cuál otro, este, Turquía. Bueno, son 32 países los que lo han descargado y pues bueno, este, en todos los países pues hay 20, 40, 50, 100 personas que lo han descargado de por allá. Entonces... Imagínate ahí, Corea del Sur. Ah, chingada. Creo que sí. Eso es lo padre pues de la tecnología. No, pero ellos están limitados para el internet, ¿no? O, ¿quiénes son? ¿Corea del Norte o Corea del Sur? Me lo dejas de tener. Hay unos que sí tienen, que no tienen pues acceso al internet más que para lo que, lo que su mismo gobierno les diga que tienen que ver. ¿Pero una China, por ejemplo? No, China también. Ah, China también. Sí, China están restringidos. Pues, y esta parte que tú hablas ahorita de anuncios lo manejarías tipo patrocinios, o sea, un intercambio comercial. Yo te promociono y tú me das pues una lana. No, prácticamente pues saldrían anuncios de todo, este, de todas las compañías que pagan ahora sí que anuncios en Google. Google, ajá, exactamente. Pues ahí sale, no sé, Temu, Uber, Aliexpress. Fíjate que eso no lo sabía. Entonces, digamos que Google ahí tiene un banco ya de ellos se encargan de agarrar y tú haces ese convenio con Google, tú le pagas. ¿Cómo es ahí? No, simplemente, este, es código. Hay como un código, ¿no? Ah, ya hay código hecho que ya te dice en qué parte va a ir y lo jala del internet y pues ya. Pero a ti te genera un fondo. Sí, ya genera, este, ingresos. Sí, tú no puedes elegir a quién anunciar pues en ese sentido. En ese aspecto, sí. Con razón, la verdad, es lo que les digo, iba a aprender. Pues sí, luego hay muchas aplicaciones en las que pues yo veo los, los anuncios, los anuncios, pero no había pensado en eso de que ya nada más se jalaran pues automáticamente. Sí, este, ya te los, te los da. Entonces, ni pensar en promocionar el chile de todos los moles ahí. Sí, sí puede pasar, también se puede, este, el chile de todos los moles ahí en pura pecha, güey. Sí, se da, se puede meter. Ajá. No, Eduard, es de esa idea de que hay que crecer más. Aquí ya no nos querían, este, que si no les dábamos un espacio para comercializar algo, pero dijo que no. ¿Quién, quién? Sí, pues no, acuérdate, ya te había dicho, pero se decidió que no y ahora no tenemos fondos. Y la idea de meter anuncios, más que nada nace porque, bueno, nosotros nos muestra las estadísticas y todo, incluso nos muestra cuántos usuarios activos están con la aplicación que todavía la están usando, cuántos ya la desinstalaron y todo eso. Y, bueno, cuando vino todo esto, aparte de que subimos la aplicación a la Play Store, lo subimos en febrero, ¿no? Y no tengo como tal, este, la fecha, este, ahorita aquí, claro. Este, pero lo subimos en, en febrero. Nosotros en la casa, pues, mi hermano, mi hermana, este, mis papás, todos con su celular, pues, la estuvimos descargando para ver que, este, cómo funcionaba, cómo se estaba viendo, más que nada, todos los celulares, pues, son de, no son del mismo modelo, obviamente. Entonces, pues, eso nos, nosotros nos benefició porque podíamos ver, este, cómo se veía en este celular, en esta marca y, entonces, funcionaba muy bien. Entonces, ya la, la publicación como tal, este, se hizo casi 15 días después, 8, 15 días después, este, y se empezó a hacer viral. Incluso la aplicación, este, como tal de interacción tuvo un poquito más de un millón de interacciones. Este, entonces, se descargó un poquito, casi, casi los 10 mil, pero los usuarios estuvieron interactuando, entrando, saliendo. Entonces, pues, sí, tuvo muchísimo alcance esta aplicación para llegar a un millón en una semana. A veces nos preguntamos, como, qué podemos hacer, como, la gente que es como ambientalista o que ahorita anda en este rollo de qué puedo hacer por el planeta, qué puedo hacer por la sociedad, qué puedo hacer por los demás, por mi municipio, por mi país. Y no pensamos en cómo estos proyectos pueden tener tanto impacto. Algo que venía como un proyecto de seminario de tesis, o sea, ahora llegar a tener. Me imagino que tú no dimensionaste en algún punto que ibas a estar hablando de estas cifras. No, de hecho, no. De hecho, cuando estaba haciendo la aplicación, yo dije, ah, se va a hacer viral esta aplicación, se va a hacer viral. Este, pero, pues, nunca pensé que de esta manera. O sea, yo dije, no, pues, se va a conocer, no, en toda la región, así, así. Este, pero ya después que llegó a otros países, en otras regiones de aquí, de Michoacán, que decían, no, pues, que sí está muy buena esta aplicación y todo esto. Entonces, pues, sí, este, nunca me imaginé que iba a tener ese impacto. Esta, entonces, cuando ustedes la instalaron en casa, fue como con la finalidad de ver si era responsive, que se adaptara a cualquier dispositivo. Sí. Yo pensé que te fuiste con la finta de, como, por ejemplo, cuando yo subí la música de mi banda Spotify, fue así como de, escúchala a todos, a ver si caía mi primer cheque y nada, pura madre. Hablando de cheques, esto conlleva un trabajo, ¿no? O sea, tú le dedicas tiempo, le dedicas esfuerzo, conocimientos, todo eso debería de haber materializado, pues, económicamente. ¿A ti te retribuye económicamente el que descargue en la aplicación? No. No. Así que, entonces, por amor al arte. Pues, en este momento todavía no, pero yo siento que, pues, como un negocio, ¿no? Como la banda, hay que... Ahí, 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 la verdad. Hay que, sí, de Spotify o así, ya, ya cae. ¿Y aquí del podcast cuándo o no me, no me estás entregando cuentas? No, pues, para empezar tenemos que llegar a... No, eso es otro tema, lo de los suscriptores, las vistas. No, pues, para que la gente se suscriba, para que nos llegue. Así que, órale, por favor. No, no se crean, por favor. No, por favor. Ahorita bien, a todos así, quitando el suscribir, güey. Órale, perro. No, es que luego hay gente que es bien envidiosa y que dice, no, o sea, ¿cómo les voy a dar yo de comer, dirían algunos? Y ya, sí, güey, ya ahorita vamos a tener en lugar de más suscriptores menos. Ay, cabrón, le das a peso pluma, güey. Sí. No, no se crean. Este, Nando es fan número uno de peso pluma. Sí. A mí también me gusta, Nando. No, pero ¿qué ibas a decir? Este, que tú no creías, este, ¿cómo se llama? ¿De la banda o una cosa así? Eh, no, que me fui por la finta de, en cuanto al cheque, así de que con que lo reprodujéramos todos los de la banda ya iba a caer algo ahí, nada. Lo caeré a una de la peso. Llegó un buen tiempo después y, o sea, ahí sí está chido, pero sí necesitas buenos números, más de 50 mil, 100 mil. Ahorita que ya estás en este mundo de la app, de las app, hay apps que obviamente ya es un servicio que me imagino que tú ya puedes ofrecer también, así como hablábamos, de un servicio, de una página web en la que tú ya puedas cobrar, porque sí se venden las apps, ¿no? Sí. ¿Has pensado, traes por ahí alguna idea? Obviamente no nos vas a decir aquí tu proyecto, pero sí has pensado ya como a lo mejor irte por ese rubro. Bueno, ahorita como tal, primero obviamente especializarnos en los temas, pero una vez que ya seamos un poquito buenos en cuanto a hacer todas estas páginas y todo, pues sí, obviamente yo creo que sí nos iríamos por esa parte de tener como una tipo microempresa para poder ofrecer esos servicios. Pues ahora sí que hay un, ¿cómo se llama? Pues un área de oportunidad grande, que bueno, que seas alguien de aquí del municipio, que esté tan joven y necesitamos pues impulsarnos, aquí hemos dado el espacio, tal vez no tenemos los grandes números como ahorita lo decíamos, pero si nosotros está, te digo, han venido jóvenes deportistas, sobre todo deportistas muy chavitos, que también pues andan ahí rompiéndola en lo que están haciendo. Cuando Eduard me comentó de hacerte la invitación al podcast, dije, pues excelente, ¿no? Necesitamos, le decía hace rato también a Moni, desgraciadamente a veces se difunde más las malas noticias que las buenas. ¿Algún comentario extra? No, nada. ¿Tú quieres dar alguna recomendación, por ejemplo, a alguien que quiere estudiar informática o que le está llamando la atención a este mundo de la tecnología? Sí, si les llama un poquito la parte de la tecnología, bueno, más que nada orientada a la programación, si quieren entrar a alguna de esas carreras, yo les doy un consejo. Y este es un consejo que sí les va a servir. Este, si están todavía en prepa o ya están próximos a ingresar, métanse, compren cursos de programación, vean que les va a servir muchísimo porque ya entrando a la carrera, si tú sabes un poquito de algo, se te va a hacer más fácil. Y si vienes en blanco, pues sí, a veces sí cuesta un poquito entender las cosas, así que si ya vas un poquito encarrerado, te va a servir mucho. ¿Qué lenguaje les recomendarías? Python, Java, este... Pues ahorita el de moda es Python. Está Python para la programación web, está JavaScript, JQuery, para hacer cosas de estilos y todo eso, pues está Bootstrap, CSS, base de datos es fundamental. Y bueno, no sé cuál otro se me está yendo por ahí, pero pues hay más. Sí, que principalmente si se quieren adentrar a este mundo, no es necesariamente que se agarren a patín como puro HTML o puro CSS, sino que pueden utilizar un framework como Bootstrap, como dijiste, o no sé, Codeigniter. Hay algunos más que ya tienen como, digamos, como una plantilla, pero puedes acceder al código de esa plantilla y ver cómo va interactuando, ¿no? Cómo se va convirtiendo tu sitio web, digamos. Sí, exactamente. Y bueno, ahorita en la actualidad, pues, hay muchísimos tutoriales en YouTube gratis que te van enseñando lo más básico, lo más básico y pues te dan ejemplos para que los vayas practicando y pues poco a poco vayas aprendiendo cosas nuevas y a manejarlas a tu favor. Para eso es el internet, no para ver qué dijo Sheinbaum a la Xochitl. Sí, después de este lapso en el que no entendí nada de lo que ellos acaban de decir, pues te quiero agradecer, Nando, por aceptar la invitación, venir y platicarnos y pues ya nada más como última intervención que invites a la gente a que descargue tu aplicación. Sí, pues los invito a todos a que vayan a la Play Store, busquen la aplicación de Purépechap, tal cual les escriban Purépecha y al final este 2P, para que diga Purépechap. Así la busquen, la van a encontrar, descarguenla, interactúen con ella y próximamente pues va a haber actualizaciones y pues muchas gracias por la invitación. Estuvo chida, estuvo cool y a ver si en una próxima veníamos con, ya sea con lo mismo o con otros temas. Totalizaciones. Exactamente, con una actualización y pues va, Eduard, hay que aprender un poquito de Purépecha. Purépecha, ya para decir, los invitamos, pero Purépecha. Ah, hablando de eso, qué bueno que dijiste, me fui a un mochilazo, digamos unas misiones por decirlo, a la Sierra Norte, esto fue de Veracruz también, sí, de Veracruz, fue diferente a las otras que les decía, pero bueno, aquí lo que destaco es que ahí tienen una radio, es un proyecto grandísimo, pues tienen una radio que es totalmente en la lengua, de ahí no todos los programas los utilizan y eso ha ayudado muchísimo en la región a preservar, se llama Radio Guaya, ahí en Facebook lo pueden hasta escuchar, también hay algunos programas pues en español. Entonces, ¿a qué iba con esto? Estaría padre también, ¿no? En algún punto, ahorita tú que eres precursor del Purépecha, a lo mejor a otras personas que ya que dominen el idioma, pues hacer un podcast, por ejemplo, ¿no? O sea, para gente que habla el Purépecha, este, a lo mejor hacer, y yo creo que eso es pues parte de la inclusión, ¿no? De que tengan los mismos accesos de lo que estamos ahorita todos teniendo, ¿no? Sería padre, interesante buscar esos espacios, nosotros a lo mejor podríamos en algún punto también prestar un episodio, por ejemplo, para gente que habla Purépecha, nosotros pues no, en el español a veces se traba, Eduard. Pero sí, o sea, generar cada vez más espacios, que esa sería otra buena acción para preservar esta lengua, porque aquí no se me ocurre algo cerca, tengamos de radio, de programa, en Purépecha. En Cherán, está una radio que está en Purépecha también. Y la podemos escuchar cualquier persona. Sí, aquí hasta acá pues sí, le alcance a llegar la frecuencia de esta radio. Pues va, ahí está, ahí está una buena opción. Y te tengo una buena noticia, Eduard. A ver, dime. Es que ya terminamos el podcast y ya vamos a poder comer. Sí, porque ahorita seguro me va a pedir de comer las galletas de mi sobrino. Cabrón. Sí. Siempre evidenciándome, güey. Pero espero que esta noticia te haga muy feliz. No, pues... Sí, no, porque yo quisiera seguir hablando así como de tecnología y todo, pero... Pues si quieres para otras en un episodio tú y Nando y ya este... Entonces es que... Yo estoy checando allá las bambalinas. Pero pues como todo buen momento, todo buen momento tiene su fin. Todo lo bueno tiene que acabar. ¡Hey! Ojalá y la comida no se acabe. Ojalá otras cosas duraran más. Lo malo que va a salir y ya no va a haber comida. Ahorita, fíjate. Es capaz este perro. Ahorita ordenamos por una app hablando de la app. No, aquí no tenemos. Bueno, la que hay no me gusta. Perdón, pero no me gusta. No la entendía la primera vez. Esa es la oportunidad. Ay, güey. La app que tenemos aquí de comida. No, no me acuerdo. Fíjate, falta posicionamiento. Sí, sí me acuerdo. Comid app. Ah, no. ¿Cómo se llama? No sé. Food. Food, este... Es algo de... Comida en inglés. Food. No sé, algo así. Sí, yo me enojé la vez que la instale. No lo entendía. Este, a lo mejor fue mi ignorancia. Pero sí, ahorita encargamos comida, este... Ahí está, faltan aplicaciones. Eduard, ponte las pilas. No me estés enfadando ahorita. Por favor. Bueno, pero como cada episodio, les agradecemos el regalarnos su tiempo y dedicarlo a este podcast. Gracias a ustedes, ha seguido creciendo, ha seguido mejorando en números. Esperamos que les sigan echando más ganas para que nos caiga nuestro primer cheque. Sí. O si no, ya recuerden, ahorita que te decía el de esta página, ¿cómo dijiste Goke? Go fund me. Ajá. Sí, que puedes tener proyectos. Eduard ahí la utilizó para cuando se fue a Cancún. Ah. Sí, ahí pidió a la gente. Sí, este, que apoyo para su viaje a Cancún y a... Para mis jochos del Oxxo. Sí. Sí, sí, sí. No, pues gracias de verdad por escucharnos un episodio más. Recuerden que lo padre del podcast es que si no tienen tiempo para sentarse y vernos frente a un televisor o una pantalla de algún dispositivo, lo pueden hacer. Poder ir en carretera, poner su bocinita y escucharnos por Spotify, sí. O si nos ven por ahí en algún short en Instagram o en TikTok, pues si les interesa, váyanse directamente al canal de YouTube para escuchar el episodio completo. Les recordamos, nos pueden encontrar en Spotify, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Estamos en todos lados. Y acuérdense, ya lo dijo Eduard en el episodio pasado, él va a abrir OnlyFans y va a estar como Torbellino 69. Ah, huevo. 69, lo que hace uno por comer, pues... Déjenme, me encuentro un buen ángulo. Sí. Pues gracias, Nando, y nos vemos hasta la próxima. Vamos. Yes.